El Salvador y justamente en este país centroamericano se encuentra Santiago, vamos con usted. Así es compañeros, auditorio de Hable Como Habla, en efecto como ustedes lo mencionan, estamos en el municipio de Citalá del departamento de Chalatenango, pues el evento se va a desarrollar precisamente en el lado de El Salvador, en la aduana del POI, pero en territorio salvadoreño. Bueno, este escenario en el que me encuentro en ese momento es donde se van a reunir los tres presidentes de esta unión aduanera. Estamos hablando de Jimmy Morales de Guatemala, Sánchez Serén del Salvador y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández. El evento está programado para que a eso de las 9, 10 de la mañana se desarrolle el evento en este bonito sector. Y mire que interesante compañeros, lo que está plasmado a mi espalda es una pintura que quedará plasmada en esta frontera. Estamos hablando de las tres aves de la región centroamericana. El ave de Guatemala que es el quexal, el torogós que es el ave nacional de El Salvador y la guacamaya hondureña. Una pintura que va a reflejar este bonito evento para que quede de manera conmemorativa. Ya está todo listo, están haciendo los últimos detalles técnicos para que este evento se desarrolle en territorio salvadoreño. Compañeros, pendientes porque desde este punto vamos a estar haciendo varios contactos desde la aduana de El POI. en la inauguración de esta unión aduanera de este bonito edificio donde se va a fortalecer el tema económico entre ambos países. Con este informe nos vamos a una pausa comercial y pendiente de más noticias a través de Hable Como Habla, Televisión Digital. Buenos días.